Y siguiendo con más noticias culturales y como protagonistas jóvenes locales, Oillane Ayobatanete presentó su primera muestra fotográfica en el Museo Etnográfico González Santana. Generaciones, que así es como ha querido titular su obra artística, trata de transmitir el paso del tiempo y la esencia que las anteriores generaciones van dejando de forma permanente. Ha sido ella misma la que nos ha contado que esta exposición es un homenaje a su abuela por el trabajo y el cariño incondicional que ha aportado durante estos 97 años de vida. La exposición está compuesta por 38 retratos familiares y estará abierta hasta el 19 de febrero. El Museo de Olivenza ha inaugurado el 13 de enero una colección fotográfica de la oliventina Oillane Ayobatanete, que se denomina Generaciones. Se trata de una muestra de contenido familiar con la que la fotógrafa local quiere agradecerle a su abuela Luisa, de 97 años, que sigue siendo en la actualidad el vínculo principal de su familia. La idea no sé cuándo decirte cuándo empezó, simplemente que quería hacer algo por ella, por todo lo que ha hecho por nosotros sin darse cuenta, por lo trabajadora que es, lo luchadora que ha sido durante toda su vida, que ya va a cumplir 97 años y se dice pronto. Entonces es una forma de homenajearla, de darle las gracias y es un agradecimiento por parte de toda mi familia, creo que hablo por parte de todas y espero que llegue a la altura que se merece. Oillane recibe en su primer trabajo expositivo 38 retratos en blanco y negro, que reflejan el paso del tiempo dentro de su núcleo familiar, en el que siempre prevalecerá la esencia de su abuela materna, con quien además ha compartido la grabación de un vídeo homenaje que recoge entre ambas parecidos y diferencias. Se trata de generaciones diferentes, todos y cada uno de ellos tiene algo muy parecido, ya sea fuera de lo físico, el carácter. Entonces, que aunque pase el tiempo y esas personas mayores que nos pueden dejar, siempre va a quedar y perdurar lo que nos hace iguales. Se han hecho fotos de todo tipo a ese núcleo familiar, a esas familias, y de ahí he seleccionado las que más reflejan lo que es el paso del tiempo, ya sea lo que he dicho, las pieles, el físico, y luego, más allá del físico, está el carácter que ya cada uno de nosotros va marcando. Este proyecto fotográfico que Ollane espera poder mostrar fuera de Olivenza podrá visitarse hasta el 19 de febrero en la Sala de Actividades Alternativas del Museo Oliventino.